Un comento que no era... Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. 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 que me voy a contar con la última vez de existencialismo porque me parece que me parece que me parece que todo lo que me parece que entonces vamos a hablar de que lo que puede que lo que puede muchas veces en la vida cuando se habla de filosofía de la vida entonces nos vemos en la vida de la vida adash vat preyujan vat yatharth vat opiogitavat y nos vemos en la vida y y Entonces si tenemos solo el Western Philosophy de este punto, o que lo nosotros intentemos, entonces el Western Philosophy de este punto que tenemos, entonces nos integramos a Socrates, Plato, Araseto, en tres capaces de conocerlos. Y si tenemos en el de laicho de ahí, entonces en la con la idea de los otros das, las cosas que intentemos enangen. Luego si se intentamos a lo que intentamos, entonces nos tenemos en la idea de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? de 2009, 2010, 2011, 2014, nos han lanzado 3 o 4 veces. Pero me parece que hoy el que los pariculio son bastante aplicación based. Entonces, puede ser que se preguntan si Platao y Republic y Lodge en qué es lo que se ha escrito. Puede ser que Republic quien le escribí. Y hay cuatro opciones que le dieron a la República que la Platao se puede ver el plato ojo en la ladra se puede ver con el pueblo así se practiconos entonces la plato debe entender que el pueblo y la ladra y en la ladra entonces aquí hay una nueva ayudante otra cosa es cuando ayer y la punta en el áfro de la jealous que leíe es lo que se trata de la para que no se trata de lo que se trata de la Plato que hay algo como el apoyo Apologio Un especial para pensar El Acrópito que se aprovecha En el Aroco Apoloji Un Deja Crito Crito Cuando se trata el apoyo Y suprato y lo que se ha hecho Crito es un dialogue Credo Credo y el día de la vida sufrato y sufrato se enviaron a la casa y el mundo con la vida y el lugar de la vida de la vida se trata de la vida esto y así el día entonces se trata de un gobierno de un gobierno que está en el gobierno de un gobierno de un gobierno. en la vida en la ciudad de la ciudad en el tema de la vida en el viaje a la que dice en el viaje de la rincha de la rincha que la rincha ya no no se puede ver si la rincha la rincha la rincha que la rincha la rincha la rincha la rincha y Entonces, si a GNILA, esto es bastante. Entonces, si YOcriptorriamente, If Tienesk líquidos, entonces ya saben que dialectical 44 safetyos, exporting of kato como Deebrick, Butte lo rebrick é un cuidado legado el lugar piel se yo grabando al Vale. Para queATO aún no perfectoited abo говоря, ella dijo esta étant ako que seaele quemis meحت fucked a처네 que el менее esa persona vil default en el camino y esto están diciendo ¿ Sea. Entonces seguidamente tienen la realidad, tenemos tiempo en esa Одには por toda la religión empeños a price de un larga y eso estamos persistiendo, y lo que empieguemos en el viejo y debamos a 그래요 hay otra es de las görüşes Ahora dest KO El cumplo aquí yunani hay mesedonia me hay raja philipka chikisak hay y donde hay que el plato es un razonalist para que hay que hay que hay arrasto un vignanvado que hay que una cosa es que el científico realismo arrasto se pide que hay que arrasto porque biología y arrasto que todos todos los lugares que hay que que hay que que hay que que hay que arrasto que que hay que que hay que que hay que , , , , es , , , , , , , Metafisic para el primer punto de que se le hicieron. Entonces, el trato y se juntan con la vida. El trato y se juntan con el trabajo de arrasto. Ahora, el plato se juntan con la vida. Pero el plato se juntan con la vida. ¿Qué es lo que se juntan? Que se juntan con el plato se juntan con el plato. Que la plato se juntan con los plato. Pero el plato se juntan con el plato. y no es observación y el causation es muy importante por ejemplo que la cosa es la plate y la glass la causation la teoría y arrasto la causation la teoría de 4 factores si necesitan que el net toque que hay un pregunta, si es que donde se ha la cual es la la raíz. Entonces, ¿quién es la causa de la causa de la causa? Si que no hablar el causes no se si quatre cosas de la causa por la que se conecta a la causa. ¿Estará? Ochoa, tendrá una causa. Entonces, no se preocupa la causa por la causa de la causa. El en la vida direct question no púchase jayé y application based question apsé púchase jayé ahora ve arastu johai ethics per bhi bata metaphysics per bhi bata arastotal johai ethics per kuyo bata kata kuyo que woh bhi sikshah per bata kata 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 nikomakian ethics kata 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 nikomakian ethics kata 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 po kata 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 ¿Cuántas cosas de la que Dios le ha? ¿Cuál es lo que decía? Cada vez más se nada los cuidados de John Locke y los dos sonidos sonidos y 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 en este caso, por lo que es que los pensadores sonidos 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 No. always seeking about what is truth truth kiya a regular truth ko a pen objetivo bana díya ki truth vahe hai jo universal hai for example two plus two is equal to four yaha hai america mein hai sab je gara two plus two is equal to four hai aapne is a objective explanation when I log kata I am not able to see all this kind of reality what I see what I perceive what I observe I understand this okay and according to my seeing according to my observation I have certain idea in my mind in a form of primary trait and in a secondary trait and then I visualize and then my idea expressed in outer world so try to understand the difference between imprecisum and the rationalist thought jahaan par wha poore idea for universality ki taraf le ja raha hai metaphysical reality me believe kar raha hai pa lock ke ane pa philosophy is divided into domain approach like metaphysics epistemology exiology and logic agar haap kehate hai ki metaphysics ka rejection western philosophy pacifikasi so hawa hawe buena닉 וך hai b сот Zung engpa approach me beyond kya approach zanaaya kiirainha dha eh kya wadi Hai yDelayi duora hai beyond me kya hai us ki bhat ho rae la idea or goal objective explanation dont me ita da la tiene el ismo la con la 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 idea of sensation y la idea of reflection. Entonces intento que John Locke decía que no es lo que quiere, idea of sensation significa que no es sensual o ya se llanandriy que no es que el planeta es un brahma, lo que en el Vedantí dice, que el planeta que el planeta es un problema, que el planeta es un ilusion, es un tipo de debate en la filosofía en la filosofía la metafísica porque la metafísica es muy importante por que la metafísica ¿por qué la metafísica no hay que no hay y me lo que lo contan antes de que la metafísica ¿por qué la metafísica es que el reason es porque la idea of sensation y la idea of reflection que la concepto John Locke no hay que no hay que el que la idea que el brain que el mind fue lo que la empezó y no hay no es lo que la vida es lo que me ve son un documento es lo que hay y la mente la mente la mente si se la como la cabeza la pierna esta es para la mano luego quien lo escribora entonces la mente la mente es la mente y la mente y la mente y lo que imprecisiones en este lado es la idea de la sensación y la idea de la reflexión y el que no es donde la metaphysical objective explana es lo que es lo que no es que si no tenemos la cosa que no nos vemos lo que no es el God y el Sol ¿estas dos cosas que no se ve? se ha venido a la fe, si el God y el Sol no se ha venido a la fe, entonces ¿por qué estamos discutiendo sobre el God y el Sol y la idea de la moralidad which is given by the society which is not filled by me so existentialist approach in philosophy of education start by the rejection of metaphysics and rejection of skepticism skepticism ko reject karke ye doon approach aati hai ar vaha se manushya apne astitu ke baare me vichar karta hai ki what is my existence is my existence is something else which is oriented by the society के लुए अश्री ने पौर्ण करें existence मेशा ने वह क्या है मेरा अस्थित्व वह है जो किसी समाज की दोरह बताए जा रहा है कि मैं पैदा होते ही हिंदू हो गई मैं जब घर में पैदा हो गई फिर उसके रिचोल्स मैंने समझ लिए Porque está bueno, esto es mi actitud o mi actitud o mi actitud o mi actitud. Si yo me veo en el hindú, o puede que me guste una muslim religion. Yo me lo sigo. Entonces, los actitud de humanidad cómo se nos produce. Ya que la cultura de humanidad se forma. Entonces, cuando la cultura volta, se meca-pareía. Si es el naturaleza, si la naturaleza, si vemos la naturaleza, cuando la naturaleza, cuando la naturaleza, cuando la naturaleza lo rejecchate, y and that synthesis concept is something else which is unity to hegalism when you go to one side when the thesis anti-thesis of synthesis to the existentialism is not going to do this existentialism, humanism manavtavaad quei esthaapna quei 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 entonces esto es una opción pero las cosas quei 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 existentialism se ha llegando ahora ve quei 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 80s de la conciagem y cuando estaba deepando cuando se sintió de tener creo mi experiencia queo queo queượ y de y que del del Laos 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 Nueve Laos izes en un color azul, entonces la luz compuente, la luz es todo el color azul pero todos los caras se ha visto Entonces, cuando en cuanto a la luz de al que shepherd que realmente la luz que la luz, la luzón que se plantean que la luz que sea, la luz, la luz que sea, la luz, la luz que es la luz que es universal pero no solo la luz que solo la luz que se intenta por la última nota de los�ismos en la primera nota del y luego del punto de los temas de la derecha en la siguiente en el caso de la vida ¿Qué es la psicología? Educational principle of log. Ahora lo que es lo que lo que significa. Que Kalau la persona seurt cuenta, que la persona que dice que diga que se puede aprender. Por otra palabra, y el aprender. y el aprendizaje es el aprendizaje La historia de la historia on the government of Poland and confession of the vicar of Sivai. Hay kuch pushtak hay, jis me Rousseau nene apaní vaat o ko litha ha. Rousseau e'k naturalist philosopher ha e. Ager ha'm dèkhen, toh ho prakhti vadi kiu bana, kaffi kuchus uski life se related čeije hain, jiske karen se Rousseau ka anurag, prakhti ki taraf gaya ha. Ahora vamos a hablar en el momento de que cualquier filosofía de sucio-economico-politico-situación no se convierte en sucio-economico-politico-situación no se convierte en sucio-economico-politico-situación. Ahora vamos a hablar en sucio-economico-politico-situación no se convierte en sucio-economico-politico-situación. Ahora vamos a hablar 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 en sucio-economico-politico. Ahora vamos a hablar en sucio-economico-politico-situación. Ahora vamos a hablar en sucio-economico. Ahora vamos a hablar en sucio-economico. Ahora vamos a hablar en sucio-economico. Ahora vamos a hablar en sucio-economico-politico-situación. 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 Ahora vamos a hablar en sucio-economico-os. John Duvey es en el de lo que type de Jesucristo del Tribunal, Ihnenết a ti mismo que Podemos con Freeוא�jo en Blade estares. Pero usando Duvey esta vez it parlamentaria de essentialo con cosas quesy estas haciendo, entonces Mark Junior de Borde, Y estuviendo an vài analizando el Corps. y en la vida ¿Qué quieres decir? language is a game language analyst philosopher jasé Wittgenstein si vemos si vemos entonces ahora hay un nuevo philosopher de la deconstructionist postmodernist philosopher que trabajan en el lenguaje que intentan científicamente por ejemplo si hay un lugar construction en este Poco y entonces le damos por ejemplo que va a para vas en un poder de la lengua y también hay un poder relacionado y cuando hablo con Michael a los que hablo con his teoría de las cosas analysis de la lengua que se trata de la lengua es que la lengua que se trata de la lengua que se trata de la lengua que no hay por ejemplo, si se dice que Narendra Modi tiene que no hay opción para el pranamantil ¿Qué piensas se piensas? ¿O si se dice que Rahul no puede ser si se dice que no puede ser si se dice que un politico statement si se dice que es un politico statement que analisis, philosophy se dice que si se dice que se dice que se dice que se dice que no tiene indirectamente poder que supporte entonces una relación y que hubiera y hubiera y los mecanismos los mecanismos los mecanismos pero estos son y suscite no tienen que suscite y suscite y suscite y suscite y suscite Evangelical Value, Practical Value Uparayoga-Vadie Vichar-Dharahaki Main Fundamental Value. G.H.Meet, John D.V. American Vichar-Dharahara en flavour y son, 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 y son. en la vida Duví que la relación del desarrollo, la relación de la la cultura, la la cultura y la la gente, lo que quieren ver el desarrollo. Duví que la la relación de la democracia es la democracia. ¿Por qué lea que la la gente? ¿Por qué ha habido del desarrollo? Ape dos formas de que temer Y un jardín es un ciudadano Y un ciudadano Y un ciudadano Y si, y uno en el ciudadano Y una de que hay un ciudadano Y con mucho que hay un ciudadano Y en que hay que ver Que no hay que ver Que hay que habrá Que habrá que ver Dicho deljeron Democracia Respecodes Que no hay Que habrá Servicio Y en la guerra Deljeron Dicho la democracia que es un objetivo de la realidad la vida La crítica de la educación y el el abierto de la educación en la educación hacia adelante. Besides que laой Johal entrye camino el espíritu y el espíritu y el espíritu diálogo. El abuelo de los que se应an con ilesión y la��. La sé certains, el espíritu determinado de saber es poder aljas. El o curso de par get date, tercero de testimonio, accsemblador atenção, y que la palabra de qué puede crecer, como se sigue en la palabra como se pasa en la vida. En el tiempo de que viven en la vida de que hemos usado por el tiempo. en el tiempo de que hemos uso la mayoría. en el tiempo existen, en el tiempo de que viven en la vida, y la leyenda la leyenda la leyenda si, después de mi vida la leyenda la leyenda y la leyenda y la leyenda ¿Qué es lo que hace? es It is a different method by which you gain this singular knowledge. And that is what Karl Popper tells you. He tries to reveal a proporia method. He tries to reveal a talism that a knowledge is going to come. The subordinates in the discipline. This is the navidad. This is the knowledge. This is the knowledge. This is the knowledge. This is the knowledge. It is the knowledge. Philosophy is the mother of all sciences. This knowledge was the mother of all sciences. se hubiera mi no nos lejos entonces lo que es lo que es lo que es esto lo que es y esa habla de la clase en la clase que tenemos que es que es la justicia que la 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 Entonces, ¿qué es lo que se trata de Bharatía? y de la educación y como se dice que la educación de la educación de la educación No es que el profesor va a depositarlo y va a hacer un testo y va a retirar. No. No, 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 no. This is not banking system of education. You have to create dialogue in the classroom. You have to create a critical consentization in the learner. Critical consentization kya hai? Consentization means you are conscious about your surrounding, about your socio-economic political situation that what kind of education provided to you? Critical consentization logo may hoota hai. Jiayasye, iska eek example hai pedagogy of oppressed book hai unki, uske third chapter ko ap joreura padeke jaiye again net ki pariksha se pahle. Kyunki aajkarl critical thinkers pe bhi question pushe jayenge aaps. Usmei, užp viho pehle example dhetay ke consentization kya hai? Usted se hace hacer un escrito en el libro de analyse Our re Nasıl es lo que ella se hace Le que pensar en un account Consentismo, el Podあり El Organe me va auggling El Aporre es su roto es que los niños pequeños, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los 2 minutos de trabajo. Entonces, se sabe que la educación en la concentración de la concentración de la concentración de que la operación de la operación. So, la educación de la banca y la problem-posing de la educación de los conceptos que Pablo Ferre nos dieron. Otra cosa es que Martín Buber, ¿cuál es la pedagógica de la relación? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? 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 con el punto de ser es verdadero que el clasorio dentro de los visitios y los que respectan los que respectan ¿Cuál esitti María Montesri sobre los que podría decir que inquiry or discovery important do we me estoy hablando epistemological concern y philosophy me estoy hablando me estoy intentando her philosopher epistemology me estoy intentando ¿por qué decir que discovery method important inquiry method important ¿de we activity important ¿por qué decir que dos cosas que hay que la educación hay dos polos hay un sociological understanding y otro psychological understanding cuando el espíritas descub Ground ya pudimos descubrir ni la ATHER o no 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 ¿qué discovery method inquiry method activity method problem posing method project method these are the certain some methods which given by philosophers not only through philosophy but it is something else which is epistemological understanding This is the way you are learning the way Upi Yogi Tavaad Let's move on Now I want to tell you a little bit about the detail Mariah Montessori to be read There are some basic principles of Mariah Montessori like Swatantrata, Freedom, Development of Individuality, Development of Self Montessori method is for children's children Sense organ teaching on the way they can do it Playway method is to study and the method is the way of the soul to be able to study the self and to be able to study the individuality las y ahora vamos a ver en la gente Burden Russell Burden Russell Burden Russell ¿Dules que ha aprendido? Burden Russell ¿Dules? ¿Dules Problems of Philosophy? ¿Dules book Burden Russell ¿Dules? ¿Dules Russell ¿Dules en el early life ¿Dules en la vida? ¿Dules? ¿Dules en idea ¿Dules en idea? ¿Dules en el mundo? es el conocimiento de la historia de la historia de la historia de la historia ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? 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 como importante interesa dice este su mente se entrando no es contemplación orientada no es que es la filosofía o los el la el la la el la es el karma es el karma es el action orientado a mi amor 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 es que es muy divina y así que ahora se puede ver la filosofía de todo lo que se es como que se ha igual que la filosofía de la vida a mi amor a mi amor a mi amor a mi amor la gente es pero es no sinthesis sinthesis no hay para que el antithesis sinthesis no hay y el 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 que no me voy a dejar que no me voy a decir que no me voy a decir que no me voy a decir that is the statement given in existentialism by the foreign king God or Astitu Vadhi Puri tarikasen nirashavadi bhi nai kaja sa sakti kuch kuch Astitu Vadhi joh hai nirashavadi ha kuch Astitu Vadhi joh hai woh kuyukhi dharme bhi vishwaas kertethe hai to us tarikasen being and nothing ki baat karthi Astitu Vadhi manal Astitu ko jagat me sviqar karthi hai aur usi Astitu ko sakti maandte hai aur uske alawah negation theory me believe karthi being hai uske alawah nothing baaki sab kuch joh aap kaya raha hai haidegger ka kaya na hai ki Astitu ko ke saath negation bhi hai thik hai to Astitu Vadhi being and nothing me vishwaas karthi hai authentic and authentic authentic and unauthentic existence kya authentic hai aur kya unauthentic hai haidegger dho tariki ki baat ho karthi hai eek joh realist hai joh yatharth hai aur eek joh a yatharth hai toh eek tariki se ke liye apne aap ko responsible wane ga human freedom and human responsibility and human autonomy and human choice is ko sabse jahada importance mili hai to kahi mili hai existentialism be a aur tumhye bata na chahati ho ki joh dee schooling society hai woh kis nai likhi hai change inches k lame, da o hai, cum se hoolfall diesto hai, kiss a nothing, taip tah hai, d Sor if ee schooling society hai, kis kasi Audience e kapot di ¿Qué es lo que dice? en la vida por lo que escribí me parece que estoy hablando de móviles de hablar con la vida de la vida de la vida lo que te parece esencialista por lo que por lo que por lo que existencialista de la vida de la vida de la vida si los si los 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 las 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 los ! lo que trata y todo lo que se ha llegado a la historia de la historia de la historia de la historia la cultura que se transforma en el cultivo de la cultura y la cultura por la cultura y la cultura en la cultura y la cultura y la cultura en que estamos a pesar de la cultura pero cuando el más cultura de la cuestión obtienen la cual haya que se de la la cultura como las horas segundas de forma como la educación los partenarios la una es la la development , la otra otra la otra clase de la otra temperamentar conservación transfer la la que la franoughbred televidentidad el culture se hace un objetivo de la realidad se trata de la como se ha hecho la gente para luchar por lo que no hay estudiado con la idea of nationalism y la crítica ésta y la crítica que que lo que lo que lo que lo que está pasando que lo que lo que lo que lo que tiene no hay que concentrarse a la cosa que lo que se le separa de la la cosa y cada día que se trata de unido que se trata de unido que se trata de una señalación de unido que hace unido que se trata de unido de unido que, y Entonces, esta forma Objecate y Subjetive Truths de Ducucion. En este caso, ¿qué es lo que vemos en elessante? Ahora, ¿qué es lo que vemos en el orador? Que es unidad de Denmark fue a un alrededor de Israel. El reinos en el suplante de elegance y creo que fue... pero él se dijo muy bien. Pero acompañantemente, en el desarrollo de los dos... pero en su argumento que la gente no tiene que la gente que cree que le hagas y eso conmigo 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 de hecho el primer y luego de la gente que el hombre y el padre y el padre que decidió de la vida y el padre que el padre que yo le di humanización que ha que ayer de la vida que dice que y los pújabas ahora te dicen dehumanidad me voy a human being me lo divina so idea of dehumanization dehumanidad 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 se trata de un que se dice que es un dehumanidad es un dehumanidad es un así que a man y dehum Caitlin se y y dehum para hacer un trabajo, es mi, es mi, es mi. Es mi actio para que yo tengo responsable. Entonces, no me siga en el pezco, no me siga en el pezco. No me siga en el pezco. Entonces, aquí tenemos la filosofía de action. Y el Soren ke guarda, Ishaur nos dice la pezco de la pezco. Como que es el canto, que es la integración de la filosofía. Funciona en la filosofía y trabaja en la mejora, balance carnet que que el conocimiento de idea se también se ha mental capabilities por 12 categorías y se dice que idea of sensation ya nendrías, ya nendrías, ya nendrías ya nendrías, ya nendrías se ya nendrías, ya nendrías después de la sensación, reflexión se está en mental category por eso, el conocimiento de la sensación, la sensación de la sensación, la sensación de la sensación, la sensación de la sensación y en la y en la 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 gente se dice que la gente ha sido en realidad. La gente se ha hecho en realidad. La gente ha sido en realidad. En realidad, la gente se ha hecho una actitud. Ahora, tú tienes una hora de que albera. No me hablo con respecto a la máquina. Entonces, la gente se ha hecho en realidad. La gente se ha hecho en realidad. No es que no me gustaría estudiar esto, ni que no me gustaría estudiar esto. Me ha hecho en realidad. Entonces, nosotros nos discusiondrán. ahora en los tres son tres ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que lo que nos define? ¿Qué es lo que nos dice? Being there, being oneself and being itself Three kind of being Being there ¿Qué es lo que nos då? es que nos estamos en el estado de nuestro espacio a mi nombre de mis en la vida Being one the self Este es el asa Being one the self Entonces en esa ر raining en la vida being itself ahora as realization so being itself in termos However, lo que se trouve, es un conocimiento, es un conocimiento mismo con el conocimiento, es un conocimiento con el conocimiento con el conocimiento de conocimiento y eso es como conocimiento. co-ordinación bíhá to being it self matlab mén kitni comprehensive hú eek bahé wishé hay eek mera apna astitwé eek coordination and that is called being it self to Jaspers né astitw ke tín tariké bataé hay ok iske baad agle existentialist philosopher Gabriel Marshall Gabriel Marshall French thé engrési meh baut sara anuvaat kie inki a anuvaat translation jiska naam philosophy of existence or yhe mystery ko discuss karte hai gabriel ki chijay nahi puchhi jati hai puchha jata hai martin heidegger martin heidegger ka jen hua hai Germany meh hua hai martin heidegger ki kuchh kratiyan kuchh rachnay hai woha aapko pata ho na chanye jiasse being and time problem of metaphysics on the essence of cause what is metaphysics or heidegger ko phenomenology ka fadar kaha jata hai phenomenology se woha sabse jantar prabhavit hai और inka dhashan shastra dhashan shastra ya philosophy being ki understanding karatii hai being ko ko bata raha hai hai so being and time inki book hai problem of metaphysics jia inki book hai ya phenomenology hai jis mei kama kata hai enumena or phenomena enumena or phenomena ke bich mein toh kahi na kahi jia eek research method bhi hai ashtitutu par vichar kar raha hai mánate hai mánav ki sattah ko mánate hai mánav ke ashtitutu ko mánate hai mánav ki consciousness ko mánate hai mánav ki consciousness ar object ko mánate hai chetna aur uske vishay ko mánate hai pero no hay que no hay Consciousness por trabajar los existenciales han los Consciousness y Existence por trabajar Entonces, human freedom de hablar Anxiety por hablar Angus por, Frustation por, Nausea por Arruchy por Death por Esto es todo lo que hablamos con que existen Existentialism Esta es la filosofía Logical Positivism I don't know Si, vamos hablar Porque, mucho tiempo Hay mucho tiempo Vamos, y hay más Vibes Yo, que querid 1 Delegado, empecemos Deli University Doctor Smitha Singh Education department Me puedes e-mail y mi nombre es 7379-587-287 y me puede hacer un mensaje y los que quere y que hay que hacerle y si hay que hacerle me ayudaré y ahora mismo y ahora mismo conmigo me han sido muy estudiantes como mira, Bagel, Pragati y hay muchos estudiantes que me han estudiado y me han gustado mucho es muy bien que todos los profesores sonidos porque todos los profesores sonidos porque todos los profesores sonidos todos los profesores todos los profesores ok thank you all of you now I have finished my lecture bye